que no soy yo pesado ese es otro venga, toca la bocina hola que bocina todo el crash y el payaso me he quedado voy de culo bueno, bueno, me pongo de frente que salida que salida me he quedado pillado yo chaval no he muerto bueno, bueno pero que es esto me hubiera acabado en el agua mira a todos los payasos llevo media furgoneta he explotado chaval en serio? si, si, me he pegado una explotada increible he caido, he caido que cabrones no? tengo la furgoneta que aparece esta toda enrugada se va a reiniciar hay barro hay barro me he caido que cabrón para reinicio uff vale, vale ostia me mola la bocina es increible hola, de repente un cacho de chapa que me vuela me voy me caigo me caigo me caigo me caigo me caigo mi actitud ante la carrera esta siendo bastante buena me pasao payaso hola han fallado que gracioso tiene la gracia tiene la gracia una gracia la bocina porque pitan todo el mundo con el rato si, si, está todo el mundo pitando con el pito dale, dale voy cuarto, voy cuarto en nada cojo al Erni nada tío ya te he mirado otro, enserio Erni, es verdad que tu era el Erni sin más el Erni sin más o si el Erni te va a asimilar tu te lo asimila es como una primera no vale, vale cuarto, cuarto cuarto vale, niño cuarto me has adelantado o que me caigo es que yo estoy aquí tío solísimo voy a poner la cámara de Lales porque seguro que es lamentable aquí estoy rompehorto, vamos a ver a rompehorto al puto rompehorto vola, vola, vola me voy con la mira, mira vas el décimo tío chaval que puedo adelantar aquí hola me he tragado toda la roca que malo chaval torpedruzco ya verás cuestión de pegas venga, vale por el centro, míralo por el centro que puto amo soy, mira yo adelanto a este el has adelantado de puta madre cállate Gerdles tío marcha atrás tío muy bien, muy bien, tira más para atrás vale, nueve ahora dale cuidado que ha remontado a ver Ale, si puedes subir por ahí mejor tú, 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 que voy a quedar en F solo en F te vas a comer otra guaya, te vas a quedar trabado vale, vale mira, mira Gerny me recuerda a un vídeo bueno, eh hola he ganado bien, bien me he echado la partida vale, vale que pena que no la has echado que pena, no que es una pena, pero bueno oye, hay cosas peores, eh, también te digo Ernic estás jugando aquí contigo se van a llegar a patata tú pues eso te digo con el corazón tío es que eres muy tron sé que no lo dices en serio yo te voy a decir que no es lo que siento, es lo que soy y así soy yo y así soy complicado y aturdido y a la vez me siento vivo